Atkanemina Presentate y contanos Bueno, mi nombre es Carmen Silva Soy bibliotecaria Egresada de la vieja Escuelita Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional a la cual adoro porque es como es como el nidito donde me formé después hice la licenciatura en la Universidad del Museo Social cuando el Museo Social empezó a aceptar gente de otras instituciones terciarias ahí nos encaminamos mi hermana y yo Telfina Silva y yo y empezamos a innovar en ese nuevo aspecto que la UNSA tomaba a gente de terciarios como en muchos otros aspectos de mi vida siempre me ha tocado empezar segmentos nuevos en diferentes instituciones por lo cual eso siempre ha sido que sean los más rígidos los más duros y que después con el tiempo nos hemos dado cuenta que se han ido achicando han ido achicando daño yo siempre he ligado empezar esos años que son trabajos en todas las materias y luego se ha achicado pero no hay problema yo me recibí de licenciada en bibliotecología y documentación en la UNSA en el año 87 más o menos yo empecé a vislumbrar esto de la bibliotecología bueno mi hermana ella era bibliotecaria pero de chiquitita me gustaba mucho leer yo en primario tenía leído todos los libros que mi hermana estaba estudiando en secundaria en literatura o sea que cuando yo llegaba a el secundario porque tenemos seis años de diferencia yo ya me había leído todos los libros a María a Esteban Echeverría a mi hija al doctor todos 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 o sea que yo ya venía desde ahí con el ámbito con lo que me gustaba leer en el secundario obviamente uno hace su test ¿no? y salió que me gustaba la lectura como que un perfil de biblioteca lo tenía y me largué cuando terminé a estudiar a trabajar en eso habíamos sufrido un golpe muy duro con mi hermana había muerto mi papá nosotros éramos muy jovencitas yo tenía 13 años y mi hermana 19 ella tuvo que salir a poner el hombro en realidad ¿no? como para mantener la casa y pagarnos mis estudios y todo lo demás así que yo cuando terminé de estudiar me fui a la facu y empecé a trabajar al mismo tiempo yo empecé en primer año de la biblioteca nacional y yo conseguí ya trabajar a mitad de año empecé a trabajar o sea que fue como que empecé a trabajar y estudiar y así fue hasta hasta estos momentos en realidad que sigo estudiando algunas cosas y trabajo en uno o dos trabajos después tuve la suerte de ingresar al INTI donde mi hermana estaba trabajando allá el INTI es un instituto de tecnología similar al INTA pero industrial y siempre estuve a cargo de una biblioteca departamental o sea sos la única bibliotecaria de un centro centro se llama un departamento que es una bibliotecaria que hace de todo referencia préstamo compra adquisiciones descarte pasa el cepillo el plumero limpia el piso hace fotocopia hace las cartas internas todo y eso es una muy buena es un buen es un muy buen training empezar como es duro muchas veces porque uno está ahí y uno tiene que hacer todo pero es como que le da un training diferente a cuando uno entra en algunas instituciones para una determinada actividad entras como catalogadora o para adquisición o para referencia como hacerte cargo de todo es duro pero te da como un como un pantallazo como si fueras la directora en realidad después como que te prepara para mayores responsabilidades estuve primero en el INTI en el centro de mecánica tres años después hice un pase interno a textiles donde estuve 25 años hasta hace dos años que me pasé a la biblioteca central del INTI donde está Pedro Falcato Facundo Araujo donde están las bibliotecarias y este y donde han pasado mucha gente por la biblioteca central del INTI ahora estoy ahí y yo inauguré el área de conservación como como llegué a este a a meterme en esta disciplina que corre paralela está dentro de bibliotecología pero corre paralela ¿no? a ella siempre el hecho de gustarme los libros también es como que me ha empezado a interesar en cómo estaban conformados los libros de a poco ¿no? el papel la tinta a mirar los grabados bueno y a partir de la década del 80 80 y pico casi la década del 90 empecé a asistir a cursos de capacitación informal ¿no? sobre conservación que eran las primeras personas que viajaban afuera al Getty a Canadá a Europa y traían ¿no? material hacían capacitaciones acá y yo empecé a asistir a esos cursos que eran totalmente informales ¿quiénes eran los que quienes fueron los que incorporaron esta esta temática? Domingo Telechea como como el pionero en exactamente no en la conservación pero en hacía conservación de papeles él es taxidermista Domingo Telechea pero también tomaba la parte de papel de tinturas entonces él empezó como un poquito a a innovar en este tema tiene unos manuales y unos trabajos muy muy bien hechos que se siguen usando con fórmulas de tintas de fabricación de papel o sea él como un pionero grande ¿no? después otra persona que ha innovado y que usamos su biografía como para estudiar Silvio Goren más inclinado a la parte de conservación en museos pero que también tiene mucha similitud con la biblioteca ¿no? no en cuanto a el soporte en sí sino al medio ambiente al edificio entonces también él hizo un gran aporte bueno mucha gente que empezó a viajar y a traer los conocimientos para acá del década del del 85 en adelante se fueron haciendo muchos cursos Susana Meden Susana Meden es muy conocida en el país por ser casi una de las pioneras ¿no? de la conservación acá en el país ha hecho muchísimos cursos con ella Eduardo Oliver Muro que trabajaba en un tiempo con ella después trabajó solo él fue profesor en la UNSA de la de la primera materia que se dio de conservación en el país o sea la temática de conservación empezó a darse en el IUNA que es el Instituto Universitario del Arte con Silvio Goren y en la UNSA con Eduardo Oliver Muro y en un tiempo Susana Meden ellos como los dos pioneros que empezaron a incorporar esa temática bueno cuando yo hago la licenciatura Eduardo Oliver Muro ya había ingresado a la UNSA con una materia chiquitita que no me puedo acordar como se llamaba ahora pero era como no era conservación pero era algo que tenía que ver con los insectos la conservación en los libros y yo ahí es como que ya venía teniendo capacitaciones y me seguía enganchando y dije esto es lo mío como que veía que aparte de la biotecología se me abría un marco que todavía en la sociedad no estaba ni o sea no tenía ninguna importancia año 90 y pico no era como que estaba se estaba trabajando no era una temática que se escuchaba de vez en cuando pero no estaba en las carreras ni nada yo termino la licenciatura sigo con mi trabajo sigo haciendo cursos de educación no formal y hago un curso sale como una especialización y una maestría en la UNSA dirigida por Eduardo Oliver Muro Olga Casal Estela Debo con otros profesores más de conservación preventiva de soporte de información obviamente me uno y enviado la especialización y la maestría que fuimos el único grupo que la hizo porque después si bien está como oferta académica no se dio más o sea que de los 6 que cursamos en realidad no cursamos 8 y en realidad los que hicimos la tesis y somos máster somos 3 el resto dejó abandonó no hizo la tesis y perdió la carrera o sea somos 3 y no se volvió a dar entonces nos sentimos como medio como algo raro porque en realidad somos 3 decimos sí del máster de la UNSA y nadie lo conoce bueno no es una cosa es como es como ir perdiendo el nidito porque ahora la UNSA también cerró la carrera de bibliotecología entonces también perdimos entonces yo estudié en la UNSA y decís es como que vamos perdiendo el nidito donde uno donde uno se estuvo tantos años así que bueno estudié eso y mientras tanto se me dio la posibilidad al poco tiempo de terminar si bien yo seguía en el INTI como bibliotecaria en el centro de textiles en ese momento empecé yo a tratar de brindar lo poquito mucho que sabía también en charlas y empezar a incorporar esta temática que de a poquito se fuera insertando en la sociedad ¿a quién apuntaba primero? obviamente a los bibliotecarios que era el mundo que era mi mundo en realidad después lo empecé a tratar de abrir para la sociedad en general el que le interesara que fuera historiador que fuera de alguna otra disciplina que le interesara en eso a mí me llevó me dio mucho trabajo hacer esto porque yo estaba en un centro o sea primero estaba en una institución netamente científica como el INTI que hace normativas acreditaciones ensayos que su visión era técnica no era apostar a un área social como es esta no era la temática del INTI en ese momento el centro donde estaba si bien era un centro que podía operar con mucha libertad de hecho había estudiado o sea podía ir a los cursos y todo lo demás no se veía como una oferta coherente lo que yo estaba brindando o sea me costó muchos años tratar de formar ese ¿no? ese ese lecho para ofrecerlo desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista donde yo trabajaba que lo viera factible hasta que dijeron bueno hace lo que quieras y lo estudiaste y tenés gente empezá a dar la primera charla mientras que estaba formando todo eso más o menos en el año 2000 2000 2001 2002 yo cuento un hecho risueño en realidad que yo me recibí yo la maestría la terminé de cursar en julio del 2001 en diciembre del 2001 yo medí todas las materias y yo me recibí pero me faltaba la tesis la tesis teníamos cuatro años en la UNSA hubo un cambio de modalidad de tesinas y nos anularon los trabajos que ya los teníamos hechos y yo ya lo tenía terminada mi tesina o sea que yo me recibí exactamente en diciembre del 2001 y a mí me rechazaron porque según la nueva normativa había que hacer el planteo de nuevo el tema de nuevo yo tenía la tesina que era 500 hojas que yo la había estado trabajando un año con fotos trabajos todo para me dijeron que no entonces yo sinceramente agarré ese trabajito hice así y lo tiré hacia el placar donde cayó en el placar ahí quedó total dije tengo cuatro años para recibirme a los cuatro años cuando se me estaba por vencer dije lo voy a perder entonces hice una notita a la UNSA y dije cuánto tiempo me da más de como para extenderme me dijeron doce meses más algo así siguió cuando me faltaban tres meses fui y la bajé la revisé toda vi lo que me faltaban las conclusiones que era eso nomás lo que me faltaba eran 500 hojas eran dos tomos así la presenté y en el 3 de marzo del 2006 me recibí de máster pero en realidad yo tenía que haber recibido en el 2001 pero bueno fue esa cosa como de como una fue como ante lo que hizo la universidad que no nos reconocía fue como un rechazo de listo no la doy después no recapacité bueno la recibí cinco años después pero en realidad con la tesina porque si no ya estaba entonces por el 2002 más o menos cuando yo estaba haciendo la tesina yo le pregunté a una profesora que yo asistía a muchos cursos de capacitación que es la profesora Barber que es muy que es muy conocida Elsa Barber y yo asistía mucho a cursos de capacitación en el Grevid que es el centro en que ella desarrolla sus capacitaciones entonces yo le escribí un mail le digo mira Elsa no sé si me acuerdas de mí yo voy a tus cursos me dijo me acuerdo perfectamente nos veíamos una vez cada año entonces digo mira estoy buscando un libro para elaboración de tesis entonces me dijo mira te recomiendo este, este, este porque quiero terminar la maestría de conservación quedo ahí yo la hice la recibí y cuando la iba haciendo esto sería fin del 2002 más o menos recibo un mail de ella que me dice necesito hablar con vos estaba en la UBA ella ella era decana en ese momento era directora del departamento perdón de bibliotecología de la UBA entonces yo voy un día y me dice mira acá se abrió el área de conservación en la UBA en el nuevo plan se creó una orientación hay una materia y te ofrezco si querés ser docente ahí empezó mi carrera de docencia se lo debo a la profesora Elsa Barber que sin conocerme más que en sus cursos pero como un asistente más no teníamos una amistad sino un conocimiento ella confió en mí y me ofrece tomar una una materia de esa orientación entonces sería fin del 2002 principio del 2003 yo entro con la materia gestión de las actividades de conservación a dictarse ahí en la en la carrera de bibliotecología de la UBA la orientación en conservación soy una de las tres de las tres profesoras que estaban ahí en ese momento ahí empieza como mi mundo docente en realidad yo había tenido una experiencia anterior en docencia en la UMSA siendo profesora adjunta de la que es presidenta de ABRA algunas veces con Z empieza el nombre no puedo acordar Simerman Peruchena Simerman yo había sido en el año 90 y 91 adjunta de ella en la UMSA de bibliología con Peruchena Simerman esa había sido como mi experiencia pero era como era una experiencia chiquitita pero sirvió pero en la UBA yo entré y digo me muero me muero porque la UBA es la UBA es el peso de la UBA no es como que el peso no sé uno entra y decís unza si te pesa pero entras en la UBA y es como que el edificio de Puerce te va a venir es una cosa entonces bueno y cuando estuve el primer día ahí con los alumnos les cuento una anécdota yo tenía estaban los alumnos yo entro me han dicho bueno tenés que hacer esto más o menos pero hasta que uno lo vive entonces yo me acuerdo que tenía mi llavero tenía mi cuaderno acá mi llavero entonces estaba tan nerviosa tan nerviosa que yo lo primero que hice es interiormente de decir papi ayúdame mi papá murió cuando yo tenía 13 años papi ayúdame y en un momento estaba tan pero tan histérica que solo miraba el llavero porque decía tomo el llavero lo hago le digo discúlpenme me tengo que ir y me voy y renuncio a la cátedra porque no podía más con los nervios era una cosa que estaba a punto bueno cuando estaba a punto de tomar ese llavero e irme y decir no puedo ser docente le dije papi ayúdame y ahí es como que me bajó y dejé el llavero y dije bueno empezamos y ese bueno empezamos fluyó bueno eso sí siempre lo cuento cuando alguien empieza como docente porque digo entiendo cuando porque dice no vos estás canchera no cada ciclo que empieza yo estoy nerviosa o sea por más que hace ya 10-12 años que soy docente para mí cada grupo es nuevo y me plantea una situación de nervios que lo aflojo y fluye bien pero para mí siempre es no estoy con el llavero pero es como que tengo nervios bueno después tuve otra experiencia yo seguía teniendo relación con la gente de la UNSA porque después aparte hice el profesorado universitario yo seguí estudiando hice profesorado universitario en el 2003 al 2004 cuando empezó todo el auge de la CONEAU que tenía que que acreditar las carreras bueno dije ya que estoy hago el profesorado universitario hice el profesorado universitario en la UNSA entonces ahí también se me abrió la posibilidad en el 2003 de ingresar como docente ahí en la UNSA yo había tenido un compañero en la maestría que era Aristóbulo Durán que era en ese momento semidirector o algo así porque eran siempre en la UNSA era el decano era uno de bibliotecología o de museología y el vicedecano era de la otra carrera bueno en ese momento él era el vicedecano entonces me llama y me dice mira quiero ofrecerte si quieres tomar esta materia que vamos a incorporar que es fundamentos de la conservación acá en la UNSA cuando se implementaba que ya estaba estaba Oliver Muro Olga Casal y Estela de Bo que fueron los que nombraron que llevaron adelante toda la maestría que fueron mis mejores maestros y los que recuerdo siempre y que en ellos siempre me veo reflejado en ellos yo copié mucho de ellos tres y ellos se fueron por problemas o sea porque ya querían otra cosa y como que dejaban el campo libre y pensaron en mí y ahí también entré en la UNSA con esta materia y desde el 2003-2004 seguí en la UNSA hasta ahora que bueno se cerró la carrera no sé si en algún momento se va a abrir o no y en la UBA sigo en la UBA soy aparte concursé estoy regular en una materia en la otra materia estoy interina hasta que la mando en algún curso soy tutora pedagógica ya también y soy jurado de tesis en la UNSA formo parte del jurado de la UNSA así que y a ver que podemos decir más de capacitación bueno en el INTI vamos al INTE entonces la parte del INTI logré empezar a dar las charlas hace tres o cuatro años más o menos empezar a dar charlas con una y con una sorpresa que me encontré con mucha gente ¿no? interesada en esta temática que que mucha algo sabía otra no y que quería saber sobre la temática ¿no? entonces empecé a hacer capacitaciones de diferentes niveles básicos para que el que no sabía nada el que nunca había sentido ni siquiera la palabra conservación ni preservación ni nada los que tenían un nivel intermedio que habían hecho algunos cursitos y el que por ejemplo ya estaba trabajando en algo entonces ¿qué es lo que aportamos para ese grupo? lo que traté de aportar para el grupo que ya tenía conocimientos técnicas que el INTI podía ofrecer desde el punto de vista tecnológico que apoyaran a esta parte que es la conservación del patrimonio el INTI está conformado por más o menos 40 centros son centros que van desde cada centro toma un área de la industria por ejemplo carnes lácteos madera textiles plásticos alimentos hay un centro que es construcciones ese centro de construcciones hace muchos años que está trabajando con la parte del gobierno de la ciudad y la parte del gobierno nacional con la dirección de patrimonio que son los que arreglan las fachadas de la casa de gobierno del congreso hace mucho que están trabajando pero era como en forma un poco anónima porque como el tema de conservación siempre fue empezó hace como 10 años a tener este auge de hablarse de conservación del patrimonio era como que hacía un trabajo pero que era como que pasaba medio desapercibido que lo hiciera el INTI en realidad después había otros centros que sí podían brindar entonces lo que tratamos de hacer en ese incorporar al INTI a este medio social porque no es de empresa sino social y ver qué podía aportar el INTI era tecnología técnicas que pudieran ayudar de alguna forma a los restauradores y a los conservadores en los diferentes tipos de soporte textiles qué técnicas podrían emplear qué tipo de ensayos podrían ser textiles ensayos no destructivos que brindaran algún tipo de información a la gente que tenía que arreglar un textil por ejemplo lo mismo en papel lo mismo en madera lo mismo en plástico en todo lo que fuera los soportes que podemos tener perdón sí toco con mi pregunta pero en esta me voy a detener como para a ver si entendí bien vos lo que haces es o mejor dicho te pregunto cómo haces justamente para poder integrar la biblioteca como institución en el marco de tu institución el INTI y el universo en general porque uno tiene uno no pero en general esta cosa como que de la biblioteca lo que hace es guarda los deja ahí para que esté si alguien entra que sepa dónde está sin embargo yo quiero rescatar esto de la biblioteca todo lo contrario es el intermediario entre lo que es tu institución el INTI con los usuarios potenciales digamos como un textil o sea que no tiene absolutamente nada que ver y la biblioteca cómo se posiciona para ser justamente el intermediario esa es como la idea si me podrías explicar ese proceso de cómo lo hiciste desde lo técnico eso también fue parte del proceso mío de crecimiento y la decisión de irme de un lugar para ir a otro que fuera exactamente en el que se iba a desarrollar esto que a lo que llegamos poner la biblioteca como eje y que esa biblioteca sacara al INTI afuera ¿no? entonces que eso es lo que más o menos me preguntas eso también fue parte de mi crecimiento personal cuando yo vi que haciendo las charlas que venía diferente tipo de usuario con diferente tipo de necesidades ¿no? porque yo yo preguntaba bueno ¿quién tiene cuando empezó la charla? ¿quién sabía algo de conservación? sin miedo ¿quién sintió nombrar la palabra? ¿quién hizo algún cursito? ¿quién algo? relacionado con esto tenías alguno que había hecho algo mucho otro y la mayoría entonces cuando vos cuando empecé a ver cuáles eran los diferentes niveles en los cuales se movía la gente ¿cuáles eran sus necesidades? ¿de dónde venían? porque venían de una escuelita que no tenía luz de una escuelita donde no donde yo no le podía decir mira cuando te entra agua tenés que poner rollo de servilleta porque no tenían ¿no? donde venían desde una empresa muy buena pero que cuando ibas a ver el archivo era una vergüenza desde el punto de vista de la conservación para el nivel que tenía esa empresa o sea como cuando vos empezás a ver todo el núcleo de gente empezás a ver ¿cuáles son las necesidades? empezás a ver de qué instituciones venían ¿cuáles eran las expectativas que tenían? ¿cuáles eran los recursos con que podían contar cada uno? dije acá la cosa tiene que partir de otro lado y yo me tengo que posicionar en otro lugar ese centro donde yo estaba que era textiles era maravilloso pero era un centro con una temática diferente entonces yo consideré que yo tenía que ir a un lugar neutro exactamente como era la biblioteca y de ahí tomar todo eso gente necesidades oportunidades recursos instituciones y trabajarlas ahí entonces yo pido el pase hace dos años y medio a la biblioteca central con el proyecto de crear el área de preservación y conservación de documentos y cuyo objetivo era primordialmente posicionar al INTI en la comunidad bibliotecaria archivística museológica y todo el contexto social y también empresarial si era que lo necesitaban o sea ubicar al INTI y que la biblioteca fuera el eje en el cual iban a convergir todas las necesidades y todo eso que yo había encontrado cuando hice las cursos que no lo podía hacer desde el centro de textiles porque era otra temática no era que no podía no podía operar cuando paso a biblioteca central inmediatamente se abre el área se crea ese proyecto y yo las capacitaciones las empiezo a hacer diferentes las empiezo a sectorizar por personas a sectorizar por recursos a sectorizar por instituciones entonces ya no abierta porque yo ya tenía un como un contexto entonces yo ya empecé a dividir para las escuelas para los que tenían conocimiento para los que no tenían y brindé y posicionamos a la biblioteca como un lugar de consultas libre entonces aquel que tenía cualquier consulta sobre cual así le pareciera una ridiculez preguntar que nada es ridículo cuando uno le interesa saber algo no hay no hay ridiculeces o cosas ridículas que se preguntan si uno no sabe es porque no es ridículo es porque quiere saber entonces desde el el mínimo detalle que ellos pensaran que era ridículo biblioteca se lo contestaba y dentro de sus posibilidades se lo le daba respuestas respuestas físicas de ir verle las cosas y decirle mira haces esto tenés que hacer esto bueno que tenés tenés esto no pues esto no tengo bueno ¿tenés papel de diario? si bueno sabés que hay que usar esto pero si no tenés el papel de diario en emergencias te sirve lo mismo empezamos a darle soluciones y cuando lo que ellos necesitaban eran soluciones con otra con más dificultad donde ya necesitábamos ciertos centros ir a ciertos centros por diferentes temáticas ya era diferente los acompañábamos generamos o generamos una charla con alguien de ese sector por ejemplo alguien viene con un pedido de algo de plásticos generamos la reunión vemos cuáles son las necesidades qué es lo que el INTI le puede solucionar que no insuma plata porque no tenemos nosotros podemos ofrecer servicios y ciertas respuestas pero cuando ya pasa de un tema monetario donde hay que comprar determinado equipamiento o ya el INTI ahí no podemos entonces empezamos a hacer eso entonces logramos de a poquito que primero la sociedad dijera epa qué hace el INTI metido en todas las bolsas de conservación si es un instituto tecnológico qué hace el INTI primero después cada vez se habla más de la biblioteca central del INTI como mente ejecutora de esto no por otras razones económicas ni nada sino como hay un curso quién organiza la biblioteca del INTI que mira hay una capacitación invitan a una charla gratis en INTI lo de la policía federal que fue maravilloso quién lo organiza la biblioteca del INTI entonces se incorporó la biblioteca del INTI dejó de ser a pesar que la biblioteca del INTI trabaja muchísimo porque somos muy pocas personas pero somos 10, 12 para un instituto que tiene 2.500 personas usted sabe porque usted está ahí o sea siempre es poquísima gente se labura mucho pero muchas veces hasta hace un tiempo es como que pasó desapercibida la tanta tarea y tanto esfuerzo que la biblioteca del INTI hace es como que es una biblioteca que no ha trascendido ¿no? como las paredes del INTI cosa que es injusto porque realmente hay mucha gente mucha gente capaz todos laburan está Pedro Falcato que hemos conocido está Facundo Araujo está la bibliotecaria Cristina Tornese que hace 30 años que está hay gente que hace muchísimos años Alicia Carosio Mónica Bersano que organizan las jornadas de ciencia y técnica en las jornadas de Abra con la CONE todo lo demás o sea toda la gente es muy 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 capaz pero es como que no ha sido lo suficientemente reconocido su labor afuera y esto de conservación es como que permitió ¿no? que la biblioteca del INTI saliera ¿no? traspasara los muros de lo que era el INTI y se insertara un poco más con un poco más de reconocimiento ¿no? de saber lo que estamos haciendo en el mundo bibliotecológico y en el mundo de ciencia y técnica salió por el área de conservación bueno fue un detalle en realidad pero le permitió que se tranquilicen que sepan que el objetivo que tiene la biblioteca es que la gente se sienta cómoda que venga que consulte y que las preguntas no nos tienen que molestar mientras que estén hechas con respeto y que dentro del entorno que corresponde su pregunta no molesta es el lema que tiene que tener la biblioteca y no contestar cualquier cosa o decir que no que no se tiene para que el usuario se vaya porque un usuario que se va son varios que se van porque cuando comenta no, a esa biblioteca no vaya porque te tratan mal no estás perdiendo uno estás perdiendo varios y el objetivo de la biblioteca es que la gente consulte in situ o por internet o por los nuevos sistemas que hay ahora que tampoco los vamos a negar pero el sentido es que lo que tenemos lo usemos ¿para qué queremos tener un montón de bases de datos un montón de libros si la gente no lo consulta? por internet escaneado lo que sea entonces la gente que está ahí que no piense que ese es un lugar de descanso un lugar donde tiene que estar solo sino que trate de que de tratar con mínimo respeto al usuario que viene y que sea lo suficientemente simple y honesto de que si no sabe responderle que llame un compañero y que le dice mira la persona está buscando sobre esto yo no sé buscar o no encuentro lo podés atender no que le eches feliz eso no es muchas gracias ahora te quedás ahí que nos muestran una foto uy no que se va a romper la cámara se va a romper la cámara entonces es un fotógrafa oficial ¿puedo decir algo? te voy a confiar mucho vos con la imagen confirmo lo que como ex alumna lo que decía la verdad que siempre sentimos que todo lo que tenía todo lo que sabía lo daba que no retaseaba información datos sugerencias la verdad que siempre sentimos eso lo que vos decías que habés tomado de los de los profesores de la UNSA y de los que había tenido su vida tal cual académina